El 10 de enero de 1927 se estrena Metropolis, película alemana muda de ciencia ficción y de los grandes clásicos del cine mundial, considerada la primera dentro de la categoría de memoria del mundo por la UNESCO, basada en una novela de Tia von Harbour, escrita apenas un año antes. Esta escritora igualmente fue la ionista y pareja del director de la misma, Fritz Lang. La autora, durante el ascenso al poder del Partido Nacionalista Obrero Alemán, de la mano de Hitler, apoyó activamente al régimen que incluso en algunas películas guionizadas por ella se veía reflejado. La historia nos cuenta que en el siglo XXI la clase obrera vive en un gueto bajo tierra donde se encuentra toda la industria, teniendo prohibido salir al mundo exterior. Pero entonces un día, incitados por un robot bien loco, se rebelan contra los intelectuales de la clase opresora, amenazando con destruir la ciudad. Para más, sígueme en Facebook y YouTube como Ultraficciones.